Hola, quiero agradecerle a la Secretaría de Cultura de Chihuahua por la invitación a celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna. Para mí es un gran honor compartir este día con ustedes. Yo soy originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, de la región mixteca. Desafortunadamente yo no hablo en mixteco, pero es algo que a mí me hubiera encantado desde muy pequeña. Como muchos saben, hay momentos por los que uno pasa cuando vas creciendo y los papás consideran que es adecuado no conservar tu lengua o no hablarlo por temor a sufrir una discriminación. Y es algo que debemos de ir trabajando todos porque pues es parte de nosotros. El perder nuestra lengua materna también nos hace perder nuestra identidad y es algo que no debe de pasar. Siempre nos debemos de sentir orgullosos por lo que somos, por quienes somos. Y estoy muy orgullosa del gran trabajo que hacen en Tlaxiaco.